Al final Joder Yo al final Cristian ha señalado Si lo viste en HD 4K A ver, esto está rico Esto está rico Ehhh, la die roba, la die roba, la die roba A ver, esto está rico Mmmmm Déjamelo, déjamelo aquí, no, 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 cabrón Que yo lo manejo muy bien, que yo lo manejo muy bien tío Oh, fusil de caza No 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 Es No No Yo. ¿De qué color es en el sniper? Azul Vale, ahora te bajo yo lo molado Vale Esa es para mí la primera, para ti la segunda tú Jugosas, ¿no? Yo, yo, ahora te bajo yo Yo llevo 6, ya Toma tú O sea, he dicho minis o no, botiquines Ah, yo no ¡Joder mía! Mira, lo bueno que ha hecho es cambiar todo de categoría Yo tengo hueco No creo Joder tío, me cago en la puta Siempre me lo dejo todo yo, tío Me cago en la puta Joder, pues no me da cuenta, tío Vení a montar, montar Te coge a este y a uno, ¿no? Sí No parece que haya venido a nadie Yo no sé si tirarme Porque antes No había el top para caídas Anda, chaval ¡Buah! Está pesado, ¿no? Conseguirme Ah, hay pesión gorda aquí, pesión gorda aquí Sier, asier, asier Por lo menos ahí hay pesión gorda Quiero bajar Me he puesto donde estabas tú y no me lo cogía, ¿eh? Así es, baja, hostias Aquí está, ¿eh? Porque hay una pesión gorda Ah, vale, voy Ah, lo siento, no, ahora me pides Perdón de rodillas Aquí, aquí Aquí, ¿dónde vas? Perdón Perdón de rodillas, tú Pate, ahora cuando lute todo esto Yo quiero romperle el trono Que me da 100 de piedra ¿Qué trono? ¿Qué trono? ¿Qué dices? Escucha esta trono de la cabeza Hay un trono aquí Como de hielmo Que te da 110 de piedra Me acaba de dar ¡Joder! ¡Achan, te ruido! Pues tío, ahí Como en un semi De raza Sí, al lado Eh, aquí hay un sorbete ¿Si lo puede llevar a Sánchez? Sí, yo lo cojo Bueno, estoy yo aquí abajo, ¿vale? Si alguien ve un fusil automático Aquí hay un AK Cojonudo Con una SCAR no está nada mal Si coges el sorbete Si coges el sorbete, Sánchez ¡Wow! ¡Qué legendaria, chaval! Aquí hay una M3 azul, tú Ah, sí, vente, vente, vente Ahí Ahí arriba Y por ahí Si sigues Todo recto Por ahí Hay un sorbete Abajo del todo No, el sorbete no lo puedo llevar ¿Y tú, Sánchez? Se lo le cojo Que estoy registrando Pero rapidito, ¿eh? A mí no me tengo los cojones Uy, qué pesado estás Mucho A chanta, a chanta A chanta, a chanta A mí no me robes A mí no me robes, ¿eh? A chanta ¿Dónde? Claro, y así tengo ya Diez y van a quedarse tres Porque ya no puedo llevar más Joder, las sillas estas del Donde está la mesa de comer Me cago en Dios Quiero tapicarlas, pero joder Sí, macho Sí Un cojón No tiene nada de piedra Y me he puesto en 184 Enamorado ese culo Yo lo vendí ayer Coño, con el gatillazo, tío Yo estoy dentro Esto es más grande que su puta madre No jodas Sí Dispara, o sea, chanta ahí Ángeles, quiero coger Quiero coger el CBT, Ángeles 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 ¿Dónde dice ¿Dónde dices que está? Toma Vaya francazo, chaval ¿Lo has visto? ¿A que lo has visto en HD tú? ¿La has visto en HD así o no? Oh, me han hecho una mierda esos, tío Vaya francazo Le he metido en toda la cabeza tú Tranquilo, tranquilo Hoy se va a ser Uy, te juega así Ojo Yo le he dado Toma Obringao ¡Qué hostia te has dado, colega! Déjame hacerlo tú Déjame hacerlo tú Déjame hacerlo tú No hay nada Tío, voy a cargar este Tranquil, quédate tú Con la paciente gorda En vez de con el video No me caso Lleva 48 el tuyo Buenísima, sí señor Patina si sigues creyendo Estoy abajo al lado del loot del que he matado Que lleva una cadorada Vale Pues al final, de tanto dar vueltas por eso Que no, que no, que la tengo yo Yo buscar, yo buscar A ver, déjame esa mierdecilla de por aquí Uh, mejor No, déjame mi chavete Eh, pero, te he echado alguna así Porque ese tío parecía ser bueno, eh Es que he visto franca, que le estás apuntando y pronto Nada, no se puede esperar a que me cure, no ¿Para qué? Ya estás curado, payaso Vete a cagar Gilipollas Que se ha saltado, ha saltado ya, eh No, sigue, se me ha apagado la tele por una actividad Se me ha apagado la actividad por una actividad Decime que estoy cubierto, por favor, decime que estoy cubierto Estás cubierto, te he cubierto yo un poquito más Joder, venga, 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 venga Dime, 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 dime Dime, 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 dime Ahora me han matado Nevir, venga Cago en la puta No, porque no he escuchado por los casos de este Pues no puedo, tío, es que Ahora ya Cristian, si buscas las instrucciones de tu La acaba de disparar a este Porción Corea, por favor, porción Corea Porción Corea, sí, el dominio Me la ha tomado, me la ha tomado A ver, a ver, a ver Toma, un orido con Franco, eh Lo ha matado A ver, tío, ¿quién es? A ver, tío, ¿quién es? A ver, tío, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué pago, tú? El señor Sánchez se queda todo, tío Llevo, llevo cuatro, llevo cuatro, tranquilo Ahí está robando, guppiando todo ya Se me ha guppiado todo, ¿no, Sánchez? A ti me gusta Me guppis todo Que te jodan ¿Cómo que me jodan? A normal Tú, aquí hay loot Ir a por el avión y me recogéis si queréis Escardo la da Lo voy a recoger rápido, hostia Tú estás más lejos, coño El avión, el avión, así Nada Si, corre, Anchi, corre un montón de Estoy, 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 estoy llegando, estoy llegando Ha de cañar Dime que tenéis fogata alguno, por favor No Yo tengo ocho ya Aquí, aquí, aquí he soltado ya lo que me... Lo que han andado buscando, no lo he encontrado Están dando vueltas por todos lados ¿El qué? Ahí, no, el barril le tengo yo Pero lo otro, digo La mierda de Saga Hay, Anchi, otra viene ahí detrás, eh Ya está, se ve a visitarlo, tú Corre, corre, corre Está abajo, está abajo Está abajo No, 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 tranquilo, tranquilo No sé dónde están, eh Enfrente, enfrente, enfrente Joder Por un metro, macho Joder, que hostia Te mato, menos mal que no he ayudado yo, amigo Si no te había destruido Te he destruido la vida Coño, que nada le doy Me ha caído el globo Me ha caído el globo Ahora, le he disparado al avión, eh Lo mueven Ven a por mí, ven a por mí, ven a por mí, por favor Vale, vale, vale Reventadísimo Si, aquí está, aquí Tengo tres Nada, tengo uno, aquí Tengo uno, aquí Aviva, aquí, por favor Muerte, muerte Muerte, muerte, mata a uno, mata a uno El Gumias, el Gumias, el Gumias Te caes Yo tampoco Vaya he hecho el metido al compadre este Vaya he hecho el metido al compadre este ¿Vosotros? Tres Madre mía, vaya Este era el último ya, tío Vaya mierda Ya ves